muy buenas en youtube, hoy hemos dado un nuevo vídeo de mario wonder, continuamos la historia en este cuarto capítulo, vamos a por el cuarto mundo, vamos a ver qué tal, la cueva de los bloques gemas, vamos a probar esta, para saber qué tal nos da dificultad 2 vale, valdrá la pena subir oh, es un martillo arriba no va, no? y veremos a las flores ahora nos rompemos podemos pasar? sí, pues está guapo el poder y con el salto podríamos llegar ahí es un poco fastidiado porque no sabes en qué sitio puedes tirar para abajo, claramente alguna pieza de esas puedes ir ah, por aquí podemos ir mira, sí enganza arriba como salgo bastante complicadete eso, no? no he entendido muy bien cómo quitar el poder ah ah Bueno, enseguida va a haber alguna cosa más. ¿Qué fue ahí? ¡Hostia! ¡Maraba! ¡Me lo llevo! Ya, viene este. Uf, ese lo bloqueaba. Vale, la flor está ahí. ¡Vamos! Es que debajo ir para abajo, tío. ¡Vamos, rompo esto! ¡Vamos, rompo! ¡Quítalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué fustito! ¡Qué fustito! Vale, ahí tenemos que llegar. ¡No! Es igual, descartamos Maravilloso Vamos a una fase más completada No es la mejor fuga, la verdad Al desierto Hola, aquí está Bowser, justo a la izquierda Si te eliges al desierto Toastol, es lo mejor que te prepares Aquí en la tienda Popplik vendemos de todo Una insignia Vale, compramos la semilla No tienen una insignia Y vidas no vamos a comprar Vuelve pronto Es la que nos decía que podía elegir el camino de los tres mundos el que quisiera Vamos por orden, vamos dando la vuelta sentido reloj Al desierto Que sed me da, ese carral de desierto Toastol Que va a hacerme con toda el agua Si otros se desentratan, que se fastidie Bueno, pues aquí sí que tenemos castillo 15 semillas nos pide el castillo 15, por lo tanto no tiene que ser muchas fases Este es el desierto Toastol Como salta a la vista, se trata de un desierto de arenas blancas Este parece que debería albergar otra semilla rey Póngamelo en marcha o acabaremos gratinados Recuerda que podéis pulsar el level a abrir el mapa No se ve mucho Mucha paena, ¿no? Esa es el poplin Me vendrá una semilla esta también Uy, ahora no lo movilizas ¿Y la vasija? ¿Qué sed tengo? ¿Por qué no hay agua por ninguna parte? Alteza, lamento decir que en casa tampoco me queda Una sabandija llegó hace poco al desierto Toastisol Y no dejó ni gota La robó toda Tienes que hacer algo, por favor Tomando una semilla maravilla Espero que os ayude a revivir el agua Qué situación tan terrible Deprisa, acudamos al palacio antes de que los poplins del desierto se marchiten por completo Vamos La primera, estas son amarillas Arenas blancas Vida para la arena Vamos a ver esta tienda Si no es alto consecutivo Es perfecto para recorrer el desierto Hazte con ella Oh, me he quedado sin monedas A comprar otra semilla me he quedado sin monedas Pero nada Tenemos que hacer alguna fase antes Esto hay trozo Uy, una fase Abran paso a los madillos Madillos Aquí me da dificultad 3 Creo que necesito la marca Esto aquí No sé si va muy fino A ver si no hay agua Voy a hacerla ahí El elefante puede echar el agua Sí, pero si no hay agua Moneditas Necesitamos moneditas A ver, ¿cómo llego hasta ahí? A ver, ¿cómo llego hasta ahí? A no ser que lleve el salto impulsado Impulsado Bien Así podríamos comprar la marca Agua Ahí está el elefante Ya no sale, ¿no? Nada Por una pérdida En este lugar solo hay arena ¿Quién me habrá plantado aquí? Aparte Un espacio Hostia, que no me ha agarrado, tío Pensí que se agarraba, tío La cagada Oportunidad perdida Vaya fail, eh Tengo un largo Que secas, tenía una raíz Así Ah, entonces las vasicas tienen agua Muy bien, ¿no? A ti Esos son, ¿no? ¡Uy, qué calor! ¡Agua para todos! ¡La risa mueve la rica, pero no refresca nada! ¡La risa mueve la rica, pero no refresca nada! ¡Vamos! ¡Vamos! No encuentro la flor, ahí me salta la flor bien, he conseguido la semilla del final de la fase, pero la flor me la ha saltado bien, bien. ¿Cuántas necesitamos para el castillo de Buster? Si no conseguimos las 15, volveremos a las estas fases, no tenemos 2, 2 más la de la tienda, pero que es esto, vaya cosa más rara y resulta que hay dos más de estos por aquí, tengo un rato dándole vueltas a saber para qué servirá. Tesoro, a ver si conseguimos por fin un tesoro, tesoro soterrado. Vamos a ver. Eh, para ellos no es bueno. ¡Adiós! Ah, vale. Fácil. Ya está, tenemos tres. Hay otra fase que se ve el oasis. Secretos revelados a tirones. Una momia. Dificultados. Hay que quitarle. Bueno, yo creo que está dejando la dentilla. Hay un... Un combo ahí dormía. Se está callando. Tengo la arena en la boca. Sí. ¿Qué tal? Listo. Listo. ¡Ey! Toma Vale Pega, bueno, me dé una Pista donde está la flop Pero no le da nada Saltadme eso Vamos allá Si lo mato no lo consigo Vale, ahora sí Lo mataba no llegaba a esa altura Bueno, sí, por arriba con el martillo Este sí El taladro sí No llegas ahí, Mario No te creo Ah Ah, tío, no llega bueno Vale, las tres monedas Oh Hostia, se va ¿Perdón? No entiendo Hostia ¡Párrate, tío! No puede ser, tío ¿Voy? ¡Vu 100! ¡Vu 100! ¡Perdón! ¡Vu 100! ¡Vu 100! ¡Vu 100! ¡Hola otra vez! ¡Para allá! ¡Vamos a rematarla ya! ¡Ah, casi! Dos semillitas más, ya tenemos cuatro, ¿no? A la de la tienda, evidentemente, que luego irán a comprarla. Cinco, cinco. Un tipo de puzzle o algo, ¿no? ¡Oh! Esta es la que llevo. ¿Dificultad cuatro? ¿Hay dificultad cuatro? ¿Qué tal dificultad? En el aire voy a quitar el mando para desplegar la gorra y desplegar lentamente. Pues sí, pues sí. No me quitan vida, ¿no? Los retos. Eso está tan corto antes. Espero que el poder que llevaba de tal arma no me lo quiten ahora por hacer este reto. ¿Dónde? 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 Mal. ¡Hostia! Tal vez. Yendo a darle al... Al culetazo. ¿Dónde? Oh tío, pero ¿qué hago? ¡¿Qué hago?! ¿Por qué el trabajo es culetazo, tío? que tienes en un botón ¡Mario! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Mioch! ¿Cómo va eso? ¡Bien! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jaja! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Jajaja! ¿Cómo va eso? ¡Bien! ¡Bien! ¡Por aquí! No me jodas, tío. De verdad no estás jodiendo. Bien, por aquí. Te lo digo, por fin voy bien. No tengo... Yo con la seta. ¿Qué haces? No hay nada más. Menos mal que no pierda vida. Bien, por aquí. ¿Cómo va eso? ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que chido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por aquí! ¿Cómo va eso? ¡Oh, no! Sinceramente no sé lo que han pensado en esta de nivel. Hay un momento en que no se puede pasar. A ver, a ver. ¡Oh, ya me he enterado! Has venido a ayudarnos, ¿verdad? Entonces hay que saber que los desiertos Toy Story oculta y encontrarle secretos de estarse enterrados bajo la arena, ¿eh? En el interior de las construcciones. Procura encontrarlos todos. Venga, debería ayudarte, pero este calor me mata. Estás con todo mi apoyo desde aquí. A la sombra, ¿eh? Vamos a comprar la... La insignia. Y bueno, la semilla tenemos que ahorrar todavía. Eh... No. Eh... No. No. Todorines en la llanura desértica. Dificultados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a pegar ya? ¡Ya! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡antis empieza! ¡Apentece un descanso! Ay, hichas! ¡Nostia vida! ¡Nooo! Ya salta justo. apetece un descansito adiós moneda pero muchas prioridades este va a venir para aquí han echado los bombas con la calor la casualidad que no quiero otro cambio de simia porque está cerrando otro rato para la simia yo iba a decir en la tienda eso siempre se monta para que esté en medio iba a decir no voy a comprar vidas después de la prueba esa la gorra a ver ok tiempo no 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 te mueras ahora, Mario. Después de la prueba, la verdad es que he quedado tocado, no me ha dejado. Ya le he pegado un corte, pero ahora he muerto como cinco veces o seis. Hay un momento y un salto que no se llega. No sé cómo que timing tiene que llevar ahí. Vale, dos más. Dos, siete. Ahí está el castigo, quince. ¡Ajá! Un secreto. ¡Velocidad! ¡Ojo! ¡Velocidad! ¡Ojo! Yo tenía tres y me he tropezado. En este lo tengo yo. ¡Velocidad! 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 ¡Co Rocket Rouge! ¡Velocidad! ¡Sí! ¡Vcco ¡Dale! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Ya me digas que esta era dificultad 4 y el otro era 3! ¡De mentira, tío! ¡Es de mentira! ¡Este es más fácil! ¡Mucho más fácil! ¡Mucho más fácil! Aquí cuando se hace ya el pum, el ruido tiene que soltar el botón. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Es que no la equipemos? No. ¡Musical! ¡Partitura saltarina! ¡Cómo viene! ¡Musica de Elsa Sunshine! hoy tengo que coger las monedas a guapo ah para un policial tostable el puente hasta coliseo a ver tela del tiempo no Siempre la flor. No es martillo de la segunda. Se mueren. ¿Ves que esto? No, 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 no. Vale. ¿Vale? Un 4 ¡Vaya! 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 ¡Uf! 76 segundos ya ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vaya! No tengo poder ya Tío, ¿por qué los de los Martíes siempre están al final? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ah, hay 25 segundos más que ha sobrado! ¡Esto me dará las energías que necesito para reparar el puente! ¡Prepárate, puente, porque allá voy! El puente más seguro de la historia de la ingeniería ha garantizado a cruzar sin miedo. La mansión de los empujapuns. No sabéis si ese cacharro iba a subir, eh. Venga, ¿qué es eso? Dale fuerte Mario Tubería dorada Oh que guapo Ah no se oye la fase, que chulo Esto está muy guapo, estos detallitos así Tonterías pero personas Aquí elejante Ojo, esto es trampa No puedo hacer nada Eso no Si ahí no cabe en el mario ¿Lo puedo yo con esto o? ¿Pero cómo hago? ¿Pero qué hago? ¿A ver quién me encuentra? ¿Mario? ¿Cómo? No he entendido eso No he entendido ¿Qué puedo hacer ahí con el mario? 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 Ya está, no lo entiendo Al par A punto va a darme el tío Ahora, la puerta está a la mitad Voy a bajar la otra Me va a costar bastante, ¿no? Ahora, la puerta está a la mitad Me va a costar bastante, ¿no? Voy a darme vueltas a lo del Bowser, ¿eh? No sé cómo hacerlo No sé por qué no, claro El multijugador quizás sí pueden dos jugadores ¿Solo uno? Está limitado al... Las monedas ya me las ha quitado ¿Me caes aquí? Encima el tío tenía poder ¿Qué? ¿Qué? ¿Había una bandera por el otro lado? ¿Otra meta? Fue un 3, te voy a repetir esta fase otra vez. Veamos, y ahí estoy a punto de morir. ¿A la izquierda? ¿Dónde nos vamos? ¿Cómo llegué aquí? ¿Hay lugar para darse una vuelta, eh? Mucho gusto, este es nuestro primer encuentro, ¿verdad? Bueno, quizá ya sepáis quién soy. No sé cómo he acabado en este lugar de pesadilla. Y no es que esté asustado ni nada. El Capitán Todo es un aventurero y no sabe lo que es el miedo. Aunque me voy haciendo miedo. Por cierto, tengo algo para ti. Me encontré con estas 50 monedas flor. Para que sirvan de algo y buena suerte con la aventura. de las que hemos gastado en el puente. ¿Vale? Dejamos al Capitán en su expedición. Estamos en el desierto. Y vamos por aquí. Por aquí no hay nada más. Uy, 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 T4 ¿Cómo? Ven aquí, ven ¿Se ha llevado la flor? Lo ha matado, tía ¿No vuelve? No vuelve Está oculto, ¿eh? ¡Ulu, lu, lu! ¡Vamos a la vida, Dios! Es que es la moneda ¡Ule! 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 ¿Todo ha sido un sueño? ¿Qué? No existe ¿Entonces todo ha sido un sueño? no no los acetas aquí no un soltito más No, 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 no Ah, no Vale, por fin, gracias Hay una buena caída ¿Es realmente necesario? Un montón de maneras que hay Dos semillitas Estamos apuntitos ya para la del castillo Hay semillas de estas Wonders que son una locura Y otras que son súper complicadas Un reto insignia pro invisibilidad Nivel 3 ¿Lo haremos o no? A ver, os tengo que explicar Cómo va el reto El insignia Lo vuelvo invisible Y los señores no sabrán dónde estás ¿Pero siempre? ¿Sabes cuál es el reto? Ah, que no me veo yo tampoco ¿Por qué? ¿Pero...? ¿Pero en fin, que no me veo tan útil ¿Pero no? ¿Explode en fin, que no? Hay una pasión leyenda Supongo que deseja no me ve esto voy a hacerlo es una locura es una locura si tienes que ver la sombra pero si tienes que no ves nada ¿y qué haces? pues estás acostumbrado que se presta en un punto en la pantalla y de ahí hacemos los gestos pero unas cosas fáciles ¿cuántas semillas tiene esto? tenía Wondersburg seguro bien hecho y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar no, no quiero tocarla tiene una no sé qué es esto vamos a probar a ver ¿dónde me lleva esto? esto es otro mundo tío mundo especial bueno, bueno, bueno pero, pero, pero mira este sitio ¿qué sitio? nunca había visto un lugar así ¿dónde estamos? el mundo tiene algo que no sé qué que lo hace especial no parece que por aquí haya ninguna semilla reina pero seguro que merece la pena explorar el mundo especial va a otro capítulo vámonos para atrás deja de arroyos todos estamos con el desierto vale tenemos 129 esta de abajo esta de abajo lo hemos hecho ¿no? no no ah, que por aquí no hemos venido ¿cuántas podemos comprarle a este tío? hay que recordar que había el tienda la tienda ¿dónde estaba el tienda? aquí ahí atrás ¿no? atrás tienda esta vamos a tener una de 200 ya podemos ir al castillo necesitamos que 15 y llevamos 16 y vamos bien dura la fase que me estaré dejando por el tema de laberinto bicolor de diferentes caminos que hay para llegar al castillo muy buenas hola, ya ves, actúa no la verdad es que no vale ah, tío, no puede ser aquí tiene que haber algo alguno este se me ha llegado por la tienda ¿la tiene agua? la tiene es que si la tiro aquí tengo esto suerte con esta parte ¡hostia! hola, tío qué casualidad que caiga el bicho ahí, tío no te creo no te creo no te creo no te he creado, tío no te he creado, tío sí, bueno si yo pusiera la mola de la vasija sería verdad la verdad no te he creado no te he creado no te he creado Suerte con esta parte. Poder batar bien el bicho, ¿eh? Muy bien. Suerte con el bicho. Pero luego dañan, ¿sí? No lo voy a hacer en nada, ¿no? Vamos a ver y ya está. No, 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 no. Se ha envenenado, ¿eh? Es que pensé matar. Arriba. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pensando ya en subir? No, 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 no. Ay, 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 ay. Aquí ¿Lo estoy ya transformado? Vale Vámonos Hemos logrado, hemos salido desde el laberinto. Este desierto está lleno de misterios y secretos. ¿Hemos logrado, hemos salido desde el laberinto? Hablando de secretos. Dice que en algún lugar del desierto existe un insignia y que te ayude a correr más deprisa. Ya tenemos. Arran con las cinturas, pasa tiempo. Dice que en el laberinto es el laberinto. El laberinto es el laberinto. ¡Ah! Me había dormido con los ojos abiertos. ¡Sí! ¡Ya me he espabilado! Ah... ¡Os Ah... ¡Muy bien! 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 ¿Has visto lo que ha pasado en nuestro palacio? Desde que ese crío ha aparecido por aquí, tengo tanto miedo que no me atrevo a acercarme, y luego refrescante abundaba. Podía pasarme el día aquí, charlando con los amigos hasta que se abrían, los metros de la felicidad. Pero ahora... En fin... Me crequé hasta que se abandija el árbitro. Pero ya está arreglado, ¿eh? Este es el otro camino que hicimos. El secreto de los interrogantes. Se queda activado uno. Se queda activado el otro. Se queda activado el tercero. Aquí... No lo hacemos, ¿eh? No lo volvemos a intentar. Oh! Sí que hay algo. Hay un montón de... Oh! Mira! Bueno, vamos a darse una vuelta, ¿eh? Voy buscando un tesoro. Me he metido en una tubería y flop. Aparecí aquí. Estos ves que hay tantos lugares tan extraños y distantes. Es fascinante, ¿no crees? Que estás por una y no sabes de dónde vas a salir. Al menos yo no distingo derecha y izquierda. O flop o push. ¿Qué caso? Que he encontrado lo que he buscado. 50 grados con un tesoro. Te las puedes quedar por si te hace falta durante toda la aventura. Tómalas. Hay que arriesgar al Capitán Tual, ¿eh? Entiendo. Capitán Tual 2 ya. He cerrado demasiado. Juegazo. La galería de las bolas rodantes. Disfrutados. Vamos a seguir Martí en el día de lujo. Y supongo que será lo que va a salir. El elefante te lo quedas, tío. Oh. Oh. No hago nada en esto, ¿no? Vale, le doy carrerilla, le doy cuerda. Una moneda, tío, he perdido las flores. Ha habido la mierda. ¡Jajajaj! ¡Ya! ¡Oh! ¿Duro está esto? Bueno, chicos, adiós. ¡Oh! 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 No pasa nada. ¡Oh! No pasa nada. ¡Oh! ¡Ah, amigo! ¡Tú mal ahora, ¿no? ¡Oh! 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 21 22 tenemos a las dos que podemos comprar como comprar una de la tienda principal de otra en nuestra culpa pero otra con más pero vamos a hacerlo ahora seguramente vayamos al castillo directos y encima otra que es regalada espera tira chuchu me voy a pinchar ¡Ahora! ¿Ahora? 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 el martillo no le veo sentido hasta No encuentro el sentido Eh, bueno Vamos a castillo Por la gran semilla Palacio del desierto Tos y... Uy, Tos y Sol, no me sale todo el rato, eh Dificultad 4, vamos allá Es lo que hay Vamos a hacer otra cosa No, 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 no Ahí arriba hay algo Uy, el Matrix, ahora Vaya sitio también yo de ponerme a coger el poder Y lo ha perdido, ¿no? Un tiempo, no sé por qué me parió Picao en el puñete de la culéaga Siempre me como la cabeza, siempre le doy al culetazo No hay que ir para abajo, yo a darle para abajo al joystick Voy a un checkpoint, vale, vamos contra Bousy o lo que sea La flor, muy bien ¿Agua? No, claro, todo el agua que tiene el desierto tiene... Pero bueno, vosotros de nuevo Lo bien que me estaba pasando con el agua y ahora venís a estropearme en la diversión Pero da igual, dentro de nada os va a ocurrir una malvadísima maravilla Y entonces el mundo será de patria Yo diría que es un buen momento para rendiros Ya, pero aquí en el agua es más jodido Lo, así que lo, así que lo, así que es lo que sea Como la locura No, no lo va a ocurrir No, no lo va a ocurrir Es que, locura máxima Son cuatro golpes, ¿no? Agua arriba, tío. Son cuatro golpes, ¡eh, eh, eh, eh! Se le estaba yendo, ¿no?, luego sí ya. La cuarta semilla. El grupo de Mario recuperó el agua robada y la devolvió al desierto, toste y sol. La cuarta semilla reina, adonde se dirigerán a continuación, adentrarán las antiguas ruinas de las ruinas Tugi y Jiji o explorarán las lagunas del manjo del local Caldera. Ahora y sus amigos continúan su periplo a detener los volvados planes de Bowser. Bien, usemos esa flor eglicera para volver al archipiélago pétalo. El viento es bastante fuerte, que no entrarían en los ojos. Por donde partimos, donde empezamos el mundo 4. Aquí estamos. Veamos lo del Booser. Ya solo quedan dos. Burra, hemos pasado muchísimo calor, pero ha merecido la pena. Vamos muy bien, sigamos así. Tenemos que encontrar la próxima semilla reina y si queremos darle a Bowser lo que se merece. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Entonces en esta parte hemos completado este mundo 4. Vi que había alguna fase que se nos ha resistido. Pero que, bueno, con todo hemos conseguido superar este mundo 4. Y en el próximo capítulo, al 5, evidentemente. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado, dale like y suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!